¿Qué significa que un fármaco sea de liberación prolongada? ¿Qué tal? Te recuerdo, yo soy nefrólogo Carlos Parra, tu nefrólogo de confianza o doctor Carlos Parra para los cuates y a veces esto me lo preguntan y es una característica bien importante de algunos medicamentos. Habrán de saber que la farmacéutica los diseña y la molécula se prueba y la molécula tiene un tiempo de acción y un tiempo en que debe ser administrada. Por ello, muchas veces les van a decir que tomen un fármaco una vez al día o que lo tomen dos veces al día o tres veces al día o hay fármacos que hasta se toman cada seis horas. Porque tú necesitas un efecto prolongado y sostenido como un diabético que siempre tiene la glucosa alta o como un hipertenso que siempre está hipertenso. ¿Qué pasaría si yo hago un fármaco y lo modifico o modifico la forma en que se libera para hacer una tableta de liberación prolongada? Pues no lo tendría que tomar una, dos, tres, cuatro veces. Lo tendría que tomar tal vez una vez al día obteniendo el mismo beneficio. Hay diferentes tecnologías para esto y vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, todo lo que encuentren con XR como este DAVEX que es Medformina, XR es Extended Release. Y entonces esto quiere decir que está combinado de una manera en la cual no se disuelve tan rápido y está paulatinamente liberando la sustancia. Hay otros sistemas como este que es para el nifedipino, que es el ADALAT, que se llama OROS. Incluso tiene este dibujo donde se ve que un láser está perforando la tableta. Este OROS quiere decir Oral Release Osmotic System, ¿no? O sea, y es un sistema de liberación osmótica por una tableta o una cápsula que tiene una microperforación con láser y hace que se disuelva y poco a poco esté librando el medicamento hasta que este medicamento se acaba en la cápsula. Entonces, cuando tú puedas, por practicidad, obviamente deben ser caros en promedio más que un fármaco de liberación normal. Pero tiene la practicidad de que no tienes que tomar más y te da una estabilidad de control, pues, de lo que tú estés buscando. En este caso, dimos un ejemplo de la hipertensión o de la diabetes. Si se te hizo interesante, déjame un comentario. Saludos.